La Semana Santa La Semana Santa es un tiempo que tenemos como Iglesia para vivir. La Semana Santa es un tiempo que tenemos como Iglesia para vivir. Reflexionar sobre los grandes misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Para todos los cristianos, dejándonos guiar por la palabra de Dios, es un tiempo para la conversión, para un cambio de vida. Aprovechemos estos días desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua para que acompañemos a Jesús, aquel que cargó con la cruz, que dio su vida por la humanidad para salvarnos, para vernos libres. Y sobre todo para comprometernos como seguidores de Jesús, nunca a mirar hacia atrás, siendo siempre con la mirada hacia adelante. Que vivamos el amor, practiquemos la justicia, estemos cerca de los pobres, los más necesitados. Quiero invitarles para que participemos activamente en todas las celebraciones de estos días de Semana Santa. Como pueblo santo de Dios, que vivamos este misterio central de nuestra fe y que al final, en la gran vigilia pascual, nos levantemos con Cristo y seamos constructores de una humanidad nueva, caracterizándonos sobre todo por la alegría, por el gozo, por esa capacidad de ser más transparentes los unos con los otros y asumir también esos compromisos en este año de la misericordia con la práctica de cada una de las obras de misericordia, las corporales y las espirituales, según nos ha recomendado que lo hagamos vida el Santo Padre Francisco. Y también adentrarnos profundamente en este gran misterio que nos salva y que es central de nuestra fe. Resucitemos a la vida nueva, como dice San Pablo, si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Gracias hermanos. Gracias.